¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho, 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 mucho. Por favor, poneros las mascarillas cada vez que salgáis a la calle o vayáis a un lugar cerrado. Hoy, ¿qué toca? Vídeo de avance. Sí, vídeo de avance. Un vídeo de los que nos gustan tanto. Bueno, sin más, que no me voy a enrollar nada más, vamos a empezar con los avances. Bueno, sí, mira, ¿ves? Ya estoy otra vez enrollándome. A ver, no tengo tantos avances como yo quisiera porque este mes he hecho mucha costura creativa, que ya os subiré el vídeo más adelante para enseñaros todas las cositas que he hecho. Bueno, ahora ya sí, vamos a los avances del punto de cruz. A deciros también que he retomado un antiguo proyecto. Bueno, todo esto os lo voy a ir enseñando durante el vídeo. Mirad, el primer avance que os voy a enseñar es el sal, es el sal este del Black War, del Pippermint. Y, bueno, pues como podéis ver, la filita esta nos toca en unos tonos azulados. Esto es que no llega a ser un azul, es entre azul y malva. La verdad es que me está encantando y está quedando súper original. Como os dije en el anterior vídeo, esto de aquí no lo voy a hacer, no lo voy a hacer el recuadrito. Lo voy a quedar así porque me parece que queda muy original. Lo que sí voy a hacer, a ver si para el próximo vídeo de avance ya lo he hecho, va a ser que aquí donde pone sonríe, como veo que no se aprecia mucho, yo quiero que eso se aprecie mucho, en lugar de coserlo con una hebra, lo voy a deshacer y lo voy a coser con dos hebras. Porque yo creo que así se va a ver mejor. Bueno, pues este es mi primer avance. Vamos a por otro. Otro avance que me está encantando, encantando, encantando como queda, es este, que yo le llamo el de los ratoncitos. Mirad qué cosa, qué cosa más mona, queda una auténtica monería. Lo estoy haciendo, como os digo siempre, con hilos CXC, son todos hilos CXC, y Telalucan en un Kaun 16, bueno, que corresponde a un Kaun 16, porque esto es un Kaun 32, pero corresponde a una Aida 16. Y mi avance de esta semana, bueno, sabéis que es un sal, que lo estoy haciendo con unas amigas, entre esas amigas está Paloma, y bueno, nos está encantando. Bueno, el avance de este mes es este trineo con este ratoncito y esta paloma con estas tres estrellitas. Ese es el avance de este mes. Yo le he hecho una pequeña reforma, ya le he dado mi toque personal, cómo no. A ver, mirad, este trineo era todo de este color, del color este de aquí abajo, todo esto marrón, en lugar de marrón era gris. Y no me llamaba tanto la atención, porque claro, el ratoncito al tener también la carita gris y el trajecito en este azul, pues no quedaba, no me gustaba mucho cómo quedaba. Entonces cogí y le puse marrón. Digo, bueno, pues como si fuera un trineo de madera. Y ese ha sido mi toque personal de este proyecto. Ya nos queda solamente, solo, solo, solo nos queda una entrega. Aquí, que va un pino de Navidad súper bonito, y acabar la fenefa que va por aquí ya, y ya lo tendríamos acabado. Y deciros que ya tenemos pensado qué sal vamos a hacer cuando acabemos este, porque nosotras vamos a continuar haciendo nuestro propio sal. Además se hace muy bien, nosotros hacemos unas entregas que sabemos que podemos llegar a ellas para no agobiarnos, porque este hobby es para no agobiarse, es para disfrutarlo, y yo lo estoy disfrutando una barbaridad, muchísimo, y queda precioso. Y me gusta mucho el resultado en esta tela con los hilos CXC. Os lo pongo así más de cerquita para que veáis, mirad qué bien quedan con estos hilos, muy bien. Me está gustando mucho. Vale, pues este otro avance. Más avances. A ver, bueno, os voy a enseñar el hogar de la bordadora, que ya lo he acabado. Solamente os lo voy a enseñar así, nada, lo voy a abrir y lo voy a enseñar, porque este proyecto tiene su propio vídeo, es justo el vídeo que está anterior a este, que si os apetece verlo, pues ya sabéis que está justamente antes que esté. Ahí cuento todas las reformas que le he hecho, todo cuando lo he empezado, cuando lo he acabado, pero bueno, os lo voy a enseñar para, por si alguna no lo habéis visto, cómo ha quedado. Yo estoy súper, súper, súper contenta con el resultado, y pues eso, que me ha encantado hacerlo. Vale, ahora os enseño otro avance, mirad, otro avance que ya sabéis que me encanta y que me tiene súper loca y enamorada, mi heaven de los gatitos. Bueno, ya sabéis que a todos los proyectos yo les pongo mi propio nombre. A ver, lo he movido del bastidor, por lo tanto no vais a ver así mucho, porque claro, ya lo tenía que mover del bastidor y no lo voy a sacar de aquí, porque de verdad que para sacarlo, y para sacarlo no, para colocarlo es un suplicio. Y como ya lo tengo que está toda la tela ya bien tensada y eso, pues no lo voy a sacar. Lo que sí voy a hacer es que cuando ya acabe aquí, porque este es el final de lo ancho que es el proyecto, cuando ya lo saque, intentaré colgar que coincida un vídeo de avances, y así veis todo lo que ya llevo hecho. ¿Qué he hecho en este mes? Bueno, pues ya del todo apareció esta pompa, que queda muy chula, tiene unos colores muy bonitos. Esta ya también apareció del todo. Y ahora está apareciendo otra pompita aquí. Yo tengo que hacer todavía los 500 puntos de esta semana, no están acabados, tengo que hacerlos todavía, pero vamos, para el próximo avance esta pompa entera ya ha salido. Deciros que vamos de 500 en 500 todas las semanas, mi amiga y yo ya sabéis que lo estoy haciendo con otra amiga, y deciros que estoy súper contenta, porque no sabéis cómo se avanza, que 500 puntos a la semana, podréis pensar, pues no tanto, 500 puntos a la semana, pero como lo tenemos puesto ya como una cosa que tenemos que hacer, vas haciendo 500, 500, 500, oye, que se avanzó un montón. Deciros que llevamos el 31% del gráfico hecho. La verdad es que me gusta mucho tenerlo puesto así, y diciendo, pues venga, 500 puntos a la semana o 600, sobre todo en este tipo de proyectos que son más largos, que al principio podemos coger con mucha ilusión, y luego perder un poco la ilusión. A ver, yo no la he perdido, ¿eh? Porque a mí me tiene loca, vamos, que cada vez que me pongo, casi que hago los 500 del tirón, y que me tengo que frenar porque me paso, o sea, que imaginaros. Y me gusta, la verdad es que me está encantando cómo hacerlo. Bueno, ahora os pongo cómo lo lleva mi amiga, y bueno, como digo, siempre es súper divertido, porque aunque estamos haciendo las dos el mismo cuadro, pues parece que es un cuadro diferente, porque como son avances diferentes, pues es súper, súper divertido. Ahora, otro que de verdad, no es porque yo lo estoy haciendo, pero que me está alucinando, pero alucinando, cómo está quedando, y sobre todo ya de lejos un espectáculo, y mira que todavía le queda, es el proyecto de mi hijo, el del pequeño. Mirad, el proyecto del leopardo. Mirad, mirad, qué preciosidad. Mira que yo no soy de bordar animales, porque no soy así de animales así, de este estilo, pero bueno, me tiene este proyecto súper enganchadísima. ¿Qué es lo que he hecho? A ver, lo voy a poner así un poquito para que lo veáis mejor. ¿Qué es lo que...? A ver, estas hebras van aquí así. Es que está aquí la aguja. Bueno, ¿en qué ha avanzado este mes? Bueno, pues este mes acabé el folio anterior, que era por aquí abajo, y he empezado otro folio, que es este de aquí, del que me queda muy poquito. Mirad, es este folio el que estoy haciendo, el que empecé, y que ya le queda, como yo digo, un suspiro. Vamos, que no le queda nada. O sea, ya tenía un ojo, ha aparecido el otro ojo, que eso, en cuanto empecé este folio, casi, casi, que fue lo primero que hice, porque lo tenía con un ojo, y a ver, que parecía que le faltaba un algo. Entonces, lo primero que hice fue hacerle este. Digo, mirad, ya el leopardo ya me está mirando. Y entonces, pues parece que no, que parece, no sé, es que tiene unos ojos súper preciosos, una mirada que me encanta. La verdad es que es que, no es porque ya digo, no es porque yo lo estoy haciendo, pero si os gustan los animales, de verdad que os animo a que lo hagáis. Os recuerdo que es un kit, es un kit que es una copia de Dimension, porque es un kit que compré en una tienda de Aliexpress, que se llama Misop. Yo lo compré, que me confundí, el kit venía con Aida 18, y yo con Aida 18 no lo quería hacer, y le puse yo una tela, es un Aida 16, de la marca DMC. Y de momento, yo espero que me lleguen los hilos, ya os contaré cuando lo acabe, que todavía le queda, porque todavía queda un folio aquí, le quedan dos folios aquí, todavía le queda el proyecto. Ya cuando lo acabe y todo eso, ya os haré un vídeo especial de este, porque es que de verdad, que está quedando espectacular. Y bueno, como os decía, que espero que me lleguen los hilos, porque al cambiarle la tela, este Kaum es un pelín más grande. Yo creo que sí, porque siempre ponen hilos demás. Ya os contaré. Bueno, pues este es otro. Y ahora deciros que he retomado un proyecto que llevaba parado más de un año. Pero yo no sé por qué, pero hacía tiempo que me llamaba, que me estaba llamando, yo creo que es el colorido, que tiene un colorido precioso. Este proyecto lo saqué en uno de mis primeros vídeos y sé que gustó mucho. Entonces, ¿por qué no lo he retomado antes? Muy fácil, porque la organización que le tenía a este proyecto no me gustaba mucho, la verdad. Y como la organización que le hice al proyecto de los gatitos, la verdad es que me encanta y me va súper bien, pues claro, he tardado en hacerle la... Bueno, una organización parecida, veréis, os lo voy a enseñar. Bueno, mirad, primero os voy a decir de qué proyecto se trata, que se trata, mirad, de mi proyecto de la familia de los búhos. Como dije en aquel vídeo, es una familia que... ¿Por qué la elegí? Porque representa a mi familia. Yo tengo, como sabéis, tengo dos hijos, tengo uno mayor y otro más pequeño y es que, de verdad, es que la representa súper bien. Mi hijo, el pequeño, es que tiene con sus ojos, lo dice todo... Bueno, es que nos representa fenomenal y por eso lo elegí. Y bueno, es un proyecto que desde el principio me ha gustado muchísimo, me ha ilusionado muchísimo, sigo con esa ilusión y ¿por qué lo dejé un poquito aparcado? Pues bueno, porque empecé otros... Bueno, ya sabéis lo que nos pasa. Pero llevo un tiempo, más de un par de meses, queriendo cogerlo, queriendo cogerlo, pero no lo cogía por eso, por lo que os he dicho, por la organización. ¿Cómo me he organizado mi nueva organización? A ver, yo antes, mi organización era nada, mi caja de hilos, que estos son los colores de... A ver, os lo abro. Que estos son los colores de ese proyecto. La verdad es que mirad qué colorido tan bonito tiene. Un colorido muy primaveral. Y nada, yo cogía el color que necesitaba, bordaba, en fin, que era un rollo porque tenía que estar todo el rato sacando cartoncillos, que no, que no me gustaba. que no me gustaba. A ver, como sabéis, yo en mi proyecto de los gatitos tengo un organizador, tengo la caja esta, pero aparte, tengo unas tarjetitas donde pongo los números y ahí voy poniendo las hebras enteras. Bueno, lo podéis ver también en el vídeo de cómo organizo mi heaven. Y entonces, como me gustaba tanto esa organización, he intentado para este hacerla igual. Además, que es que me noto yo que voy más deprisa cosiendo. Entonces, ¿cómo ha sido mi organización de este? Bueno, pues he cogido y me he hecho el organizador de hilos, como podéis ver aquí. Ya tengo algunas agujitas puestas. Voy poniendo agujas según las voy utilizando. Es decir, no las enebro todas y las pongo, no. Yo, que voy a coser el 791, pues cojo una aguja, la enebro, coso lo que tenga que coser del 791, lo que me sobra lo pincho. Así es como lo hago. Y luego, en el vídeo de los gatitos, yo tengo las hebras por, con, ya os he dicho, con tarjetitas. Y este no lo he hecho con, no lo he hecho con tarjetitas, lo he hecho con organizadores. ¿Veis? Con organizadores de este tipo. Deciros que me gusta más, para estos proyectos que tienen tantos colores, prefiero las tarjetitas antes que los organizadores. Porque yo, para este proyecto que tiene cerca de 90 colores, he tenido que utilizar tres, tres organizadores de estos de, de plástico. Y claro, parece que como que tardo más en buscar el número del color. Para los heaven tengo claro que, que a mí me gusta más el sistema de las tarjetitas y de las, y de las anillas. Ya lo tengo hecho así y bueno, voy a continuar con ello. Pero para mi próximo heaven lo tengo claro. La caja de los hilos, tengo el organizador de agujas y esto, en lugar de esto, mis anillas con mis tarjetitas. Y os voy a enseñar cómo lo llevo. Mirad. Vamos, cómo lo llevo. Lo llevo igual que lo que visteis en el primer, en el primer vídeo que os lo enseñé. Mirad. Es este. Lo que he hecho es que he cogido el patrón, lo he metido en la aplicación del Pater Keeper, lo he puesto al día y lo estoy haciendo con la aplicación del Pater Keeper porque, desde luego, esa aplicación me encanta. Se avanza un montón. Vamos, me super encanta, me encanta. Es una aplicación de pago, no es barata, pero a la larga, para mí a la larga, sí lo es. Y bueno, lo único que he cosido ha sido estos puntitos de aquí, nada, esto de aquí y unos verdecitos de aquí. Mirad. A ver, lo vamos a colocar aquí así para que veáis. Mirad lo que llevo hecho. Mirad, pues llevo hecho. ¿Veis? La carita de este búho, llevo un trocito de la carita del búho papá, como yo les digo, y me voy a centrar en esta zona. Voy a intentar, pues eso, voy a centrar, voy a intentar centrarme, centrarme en el, en el búho hijo mayor. Así es que tiene unos tonos verdes, como podéis ver, preciosos. La definición es muy bonita. Deciros que es un heaven, pero es un heaven fácil, dentro de los heaven, es un heaven facilito, bastante fácil. O sea que se hace súper bien. Y nada, os he contado todo esto porque me hacía muchísima ilusión deciros que he retomado este heaven. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pues muy fácil. Tengo una amiga que ha decidido empezar un heaven y me dice, y me dice, ¿quieres que hagamos como estás haciendo con tu otra amiga, con el de los gatitos? Digo yo, por mí, perfecto. Digo, venga, pues hacemos 500 puntos a la semana, ¿te parece bien? Me dice, sí, sí, creo que llegaré, porque esta amiga mía también tiene otro heaven entre manos que le está quedando de espectáculo. Pero es que el otro heaven que tiene entre manos tiene mucho confeti. Pero el nuevo que va a empezar es de los fáciles, solo tiene 10 colores, creo que me ha dicho o una cosa así. Entonces es súper fácil, digo, yo creo que los 500 puntos, digo, creo que sí llegar. Así es que, pues nada, este ya lo retomo. Deciros que lo he retomado, no lo voy a dejar hasta que lo finalice. Lo tengo clarísimo, ha estado más de un año parado, pero ya lo he cogido y ya no lo paro, porque tengo un montón de ganas de verlo colgado en mis paredes de mi casa. De verdad, es que es precioso. Bueno, pues hasta aquí todos mis avances que yo os tenía que contar. Y me vais a decir, Marina, y los kits impresos que tenías empezados, que tenías empezado dos, pues mirad, no os lo voy a enseñar porque este mes no los he cogido. No los he cogido porque, como os he dicho desde el principio del vídeo, he estado haciendo también mucha costura creativa. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Bueno, pues ahora sin más os voy a enseñar el avance de mi marido que tanto os gusta. Sí que es verdad que ahora parece que lo está cogiendo mucho menos, la verdad es que tiene más trabajo y entonces tampoco es que no le da tiempo. Pero bueno, he avanzado, ¿eh? las cosas como son. Os voy a enseñar. Bueno, mirad, él lo tiene así todo colocadito y el avance. A ver, bueno, la verdad que le quedan unos reveses, ya sabéis que es perfecto. Él lo cose en mano, no utiliza bastidor, como podéis ver y el avance que ha hecho, mirad, el tejado de la casa. Ya está saliendo el tejado que dice, pero si es que parece que no se nota, que parece que está todo del mismo color. Digo, que no, que se nota, que se nota que estás utilizando colores diferentes. Pero nada, él sigue diciendo que estos colores son muy tristes, claro, en comparación con el anterior que hizo, que eran unos colores muy más fuertes, más coloridos, pues claro, digo, eso es hasta que te acostumbres y bueno, pero él sigue cosiéndolo y ha avanzado también un poquito del cielo. Está cosiendo menos, pero también os lo digo que no lo deja y que él, aunque le tenga que dar 10 puntadas, lo coge todos los días. O sea, que yo creo, no voy a hablar muy alto, pero yo creo que le está picando el gusanillo como le pica a nosotras. Que el día que no coge la aguja está raro. Esto que no me escuche. Pero yo creo que va a ser eso. Sí. Y bueno, y ya está. Hasta aquí llegan nuestros avances de este mes. Que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del vídeo. Os espero para el próximo vídeo. Que seáis lo más importante, que seáis muy, 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 muy felices y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.